La tarde del pasado viernes 31 de marzo, en el Salón Walter Novillo, se efectuó la clausura del taller vacacional de expresión corporal, danza y teatro, que fue impartido por el licenciado Ángel Vélez, coordinador de la Unidad de Gestión Social, Cultura y Turismo del GAT Quilanga. Los niños que participaron del taller llevaron a cabo la puesta en escena del cuento La Cenicienta, misma que fue presenciada por los padres de familia. Durante el acto de clausura se realizó la entrega de diplomas a los alumnos participantes. La expresión corporal fomenta en los niños y niñas el desarrollo de habilidades motrices y estimula la creatividad. El GAT Quilanga efectúa esta clase de cursos con el objetivo de promover el buen uso del tiempo libre de los niños y jóvenes del cantón y a la vez explotar las habilidades artísticas y talentos.